Este es el informe elaborado por el Ministerio del Ambiente con fecha once de agosto. Concluye tras las inspecciones a las instalaciones del relleno sanitario, el INGA y el análisis al cumplimiento al plan de acción de lixiviados que no cumple con los requisitos técnicos y legales exigidos por la normativa ambiental. Algo que a decir del concejal Omar Ceballos puede ocasionar graves afectaciones. Lastimosamente este tren de manejo de los lixiviados parece que no ha sido el adecuado, no ha sido lo que manda la normativa. Hay otras cosas que ha encontrado el Ministerio del Ambiente como por ejemplo que parecería que se están construyendo piscinas de lixiviados sobre cubetos cerrados. Esto es totalmente técnico. En el informe incluso recomienda que se proceda con las acciones administrativas que correspondan por los incumplimientos en el manejo de lixiviados y del relleno ubicado en el sector de Pifo en el nororiente de Quito. Me parece que las sanciones son de manera pecuniaria, que lastimosamente a la larga lo pecuniario va a tener que pagar todos los quiteños porque cualquier recurso que salga de la empresa o del municipio tiene que ver con los recursos de los quiteños. Sin embargo, según la empresa metropolitana de gestión integral de residuos sólidos de MGIRS, las conclusiones emitidas por el Ministerio son apresuradas. Han realizado un tema de observaciones con base a una metodología visual. En las inspecciones que ellos han realizado no ha existido ninguna clase de monitoreos o un análisis técnico que permita asegurar o concluir de una manera contundente un incumplimiento o no a la normativa ambiental. Desde la MGIRS aseguran que entregarán los informes técnicos para que la cartera de Estado emita sus conclusiones. Sin embargo, descartan que puedan existir afectaciones ambientales. Solicitamos una entrevista con el Ministerio del Ambiente. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no nos pudieron atender. En Quito, Estefany Paz, 24 horas.